Strandberg siempre ha sido una marca muy prestigiosa por la alta calidad que siempre ha entregado en sus productos. Sus modelos de guitarras Headless sin duda marcaron un antes y un después en la industria de la guitarra en los últimos tiempos. Si acaso el único detalle que tenían estas guitarras es que quizás son un poco costosas para muchas personas. Es por eso que Strandberg pensó en diseñar una guitarra que cumpla con todo. Que siga respetando todos sus principios como lo son el diseño, la ergonomía, la calidad, el sonido pero en un empaque de un precio más asequible. Y es así como se creó esta guitarra, la nueva Boden Essential de la marca Strandberg. Chéquense nada más que belleza de guitarra, ahí les va un 360 para que la puedan admirar mejor. La Boden Essential es una guitarra que se caracteriza por llevar la clásica forma Boden tan conocida de la marca. Con un cuerpo fabricado en Miranti con propiedades resonantes muy parecidas a las del Mahogany. Así como un brazo fabricado en maple rostizado, el cual incluye un refuerzo en fibra de carbono por la parte interna y su ya conocida patentada forma Endurneck. El fretboard es fabricado en el ya clásico Rosewood, contrastes de acero inoxidable e inlays que brillan en la oscuridad, así como una escala de 25.5 pulgadas. Las pastillas SOEM son las mismas que podemos encontrar en algunos otros modelos de Strandberg como las estándar. Estas pastillas nos aseguran una gran calidad de sonido, sea el género que toquemos y el plus de que tiene un switch de 5 posiciones para lograr sonidos tipo single coil, así como handbooker. Todo el hardware de la guitarra ha sido diseñado para optimizar su facilidad de uso, entregando siempre materiales de alta calidad. Y todo esto por tan solo 999 dólares, que es lo que la marca está pidiendo por una de estas bellezas. Que por cierto vienen en 3 colores diferentes, esta que tengo conmigo que es la Astro Dose, también una negra y también en color azul. Esta para mi fue mi favorita y que me haya llegado esta, pues me pone más feliz aún. Y si les soy honesto, esta guitarra representa a la perfección todo lo que dice su página web sobre ella. La construcción de esta guitarra es sin duda es ejemplar, porque no le puedo encontrar ningún solo detalle a la guitarra, ningún traste rasposo, ningún detalle en la pintura, nada en el puente, en el hardware, está muy bien hecha. Incluso yo tengo guitarras más costosas que se nota que no cuidaron tanto los detalles como esta Strandberg. Es un trabajo impecable y otra cosa que me gustó mucho es que mantuvieron el diseño de Strandberg Boden, que es tan clásico de la marca, el que los hizo tan populares y que lo tengas disponible por estos precios, pues es algo que me encanta la verdad. Y para los que no conocían el brazo tipo Endurneck, se refiere a que esta parte del brazo es plana. ¿Y esto para qué? Para que nuestro movimiento del dedo pulgar se pueda seguir de una forma más fácil. Yo pensaba que iba a ser raro porque se ve que es una guitarra que está como muy cuadrada por la parte de atrás, pero nada de eso, de hecho es bastante cómodo. Yo diría que incluso más que una guitarra tradicional. Se los juro, está bajando mi pulgar más, 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 más. Siento como si estuviera aquí abajo, aquí arriba, está como de locos esto. Y si se están preguntando porque nunca habían visto una guitarra así, que cómo se cambian las cuerdas, que si es muy difícil, no se preocupen, voy a hacer un video de eso, pero la verdad es que no es para nada difícil. Simplemente desenroscamos aquí con una llave Allen, sacamos la cuerda, metemos, apretamos y afinamos como en toda la vida, pero ahora con el puente, que aquí andan los afinadores. Y otra nota a destacar, yo he tenido guitarras headless y créanme que esta, sin duda alguna, es en la que más fácil he podido mover estos afinadores. No requiero esfuerzo alguno. Incluso en las notas más graves, no ocupo tanta fuerza en los dedos como en otras guitarras headless que he tenido, que ocupas presionar muchísimo esta parte del puente para afinar, esta está muy cómoda. El fundamento para diseñar estas guitarras era para encontrar la ergonomía perfecta o mínimo lo más cercano a ella. Y créanme que sea donde sea que te pongas la guitarra, por ejemplo en esta posición, descansa bastante bien por esta curva que tiene la guitarra. En esta posición también se siente bastante cómoda. El acceso al cable, que ahorita estoy usando un inalámbrico, también es bastante cómodo. El brazo, como les digo, es muy ergonómico. Y el acceso a los trastes de hasta abajo también es bastante fácil de hacer. Así como cuando usamos esta parte para recargar el brazo, también queda muy cómoda. Sin duda, esta ergonomía que tiene la guitarra es perfecta. ¿Qué diferencia tiene a sus hermanas mayores de Strandberg? Pues básicamente que esta es fabricada en Indonesia, pero pues como ya vimos en los detalles de construcción y calidad, están en un altísimo nivel, así que no tengan preocupación por algo así. De hecho, para mí es sorprendente que cueste lo que cueste con la calidad que tiene, porque he visto guitarras más caras que no le llegan. Así de fácil, no le llegan. Y soy muy honesto con ustedes, papus. Este es un guitarrón que creo que difícilmente podrían encontrar algo similar por estos precios. Pero ahora sí ya vamos a lo que a todos nos interesa, que es el sonido. Porque qué importa que esté tan bonita y que tan estética y todo, si no suena bien. Ahora sí, vamos a probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les dije? ¿Verdad que suena bastante bien? Incluso la he probado muchísimo afuera de cámara y estoy sorprendido con la versatilidad de esta guitarra. Saca súper bien, ya sean tonos limpios, tonos rítmicos, tonos de súper alta ganancia, de leads, todo lo hace bastante bien. Y ojo que son las pastillas de fábrica que les mencioné que incluso aparecen en otros modelos más caros de la misma marca Strandberg. En conclusión, si buscas una guitarra Headless que cumpla en todo, esta es una opción bastante buena. Precio, calidad, sonido, ¿qué más quieres? Y no quiero que la veas como una gama baja de Strandberg, porque no es para nada eso. De hecho, yo diría simplemente que es otra gama de la marca. Que en otras marcas, incluso algo así, parecería de gama alta. Quiero agradecer al equipo de Strandberg por hacer posible este video. Yo les prometí un review bastante honesto. Les dije que si algo no me gustaba, lo iba a decir en cámara. Pero la verdad, todo lo contrario, me gustó muchísimo esta guitarra. Así que si a ti te gustó también, deja tu like y un comentario sobre qué te pareció esta nena. Y de paso, no olvides suscribirte al canal. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!